La segunda guerra del Golfo, una guerra de venganza por cimientos caídos y muros derribados que por el espíritu de la profecía pudimos entender después, las Torres Gemelas y el Pentágono. Todos manifestaron en su tiempo que era Osama Bin Laden, el autor de todo aquello. Más conforme a la palabra, yo seguía predicando y nadie me movía de este hecho. Decía, es Saddam, es Saddam Hussein. Y manifestábamos por televisión, es Saddam, con cantidad de versos y spots televisivos, es Saddam. Ustedes ven imágenes de lo que pronto podríamos estar viendo ya nuevamente, porque todos estos grandes pueblos del norte y la nación norteamericana, la nación del norte que nos habla, el verso 3, se van a poner en orden contra Irak alrededor y van a atacarla, van a destruir sus edificios, van a destruir sus torres. No habrá compasión. Y el verso 15 nos dice claramente que es una guerra de venganza, es una guerra de represalia, una guerra de venganza y odio contra Babilonia.